Hay una ley que se debe aprobar en marzo para que esa competencia sea excesivamente la caminera, pero no podemos seguir esperando. ¿Qué es lo que planteamos nosotros? Nosotros planteamos a partir de este lunes oficialmente, y yo voy a hablar personalmente ahora con Carmelo Caballero, con el Ministerio del Interior, y con los representantes de los municipios, y de manera conjunta con la Fiscalía, a partir del lunes nosotros vamos a salir a suscriptar los animales, vamos a tener el Codalón, y como primera medida vamos a meterle una multa, vamos a llamarle al dueño o a la dueña, al secretario o a las secretarias, y después de quince días vamos a espalmar los animales, cuando vamos a esperar la aprobación de la otra ley, porque el que es el activo de planeamiento pueden hacer los municipios y puede hacerlo la ley 1880 que se apunta a la Policía Nacional. Pero es una historia de nunca acabamos, nosotros estamos viendo los indicadores de accidentes de tránsito y de localidades son muy altos, y bueno, tomamos esa decisión, vamos a empezar a hacer esta campaña, y tanto el Ministerio Público, el Ministerio Público, la Policía Nacional y los municipios municipales, entendemos, van a esperar y quitar los animales en la rucha. En el primer momento, en base a la reglamentación que tiene Obras Públicas, policía caminera se va a establecer una multa. También existe la ley 1880 que se apunta a tantas las intendentes municipales como a la Policía Nacional a certificar estos animales y luego el importe en llegar a los dueños. Definitivamente este es un trabajo por la vida, evitar que en las rutas sigan sucediendo accidentes que pongan en peligro la vida de personas, de niños, de jóvenes. Este es el motivo por el cual vamos a articular esfuerzos dentro de una cuestión más segura para los que están se atentando por la vida.